Pero parece un macho adulto. Es muy grande, es el segundo cachalote parado en Canarias en tamaño. No sabemos las causas de la muerte, sí que lleva 4 o 5 días muerto. Lo estamos intentando sacar a tierra para poder hacerle la necropsia y determinar las causas de la muerte. Y también hay que retirarlo de aquí, evidentemente, porque es un riego sanitario. Viene un equipo de la Universidad de Las Palmas y también biólogos que van a hacer la necropsia, a tomar información biológica y determinar en la medida de lo posible la causa de la muerte.